Que mi vida intereste, consagrada a ti Señor, Que a mis manos puedan guiar, el impulso de tu amor, Lávame en tu sangre Salvador, Salvador, Límpiame de toda mi maldad, mi maldad, Traigo aquí mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad, Que mis pies tan solo en pos, de lo santo pueda ir, Y que a ti Señor mi voz, se complazca en bendecir, Lávame en tu sangre Salvador, Salvador, Límpiame de toda mi maldad, mi maldad, Traigo aquí mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad, Que mi tiempo todo esté, consagrado a tu olor, Que mis labios al hablar, hablen solo de tu amor, Lávame en tu sangre Salvador, Salvador, Límpiame de toda mi maldad, mi maldad, Traigo aquí mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad, Tuya por la eternidad, Que mi tiempo todo esté, consagrado a tu olor, Que mi tiempo todo esté, consagrado a tu olor, Que mi tiempo todo esté, consagrado a tu olor,